explicaron con un documento firmado por el consejo nacional de cooperativas su oposición a que loma miranda sea explotada por falcón de estrata níquel solicitan al presidente de la república y al senado declararla como parque nacional señalan que los daños al medio ambiente y la población en general serían catastróficos tal como lo han afirmado sendos estudios por entidades capacitadas en materia de geología y minería a que hagan lo que justamente el pueblo le ha estado pidiendo y que definitivamente aprueben la ley que repose en el congreso nacional para que sea oficialmente declarada loma miranda con loma miranda como parque nacional es una gran mentira que acabado acaba de decir la compañía falcón de igualmente que la repitió el presidente de la comisión el señor calderón que vino a escondida con los empleados y los técnicos de falcón a decir que un 53 por ciento se ha reforestado no se ha reforestado loma ortega yo no sé la peguera que no alcanza ni siquiera el 20 por ciento lo vea dicho el mismo ministro de medio ambiente que ha estado ambivalente vestidos de verde el color que les identifica como cooperativistas ratificaron su apoyo a loma miranda considerada como el pulmón del cibao la actividad fue desarrollada en la entrada principal de la loma donde converge la frontera de la vega y bonao estuvo por aquí el presidente de la comisión de medio ambiente quien habló favorablemente a favor de loma miranda pero vemos que ya en estos momentos habla diferente parece ser que su actitud es a favor de los explotadores de loma miranda como falcón 2 la comisión del senado que estudia el anteproyecto de ley que convertiría loma miranda en parque nacional realizará las vistas públicas este jueves y se espera que comisiones de los defensores de loma miranda participen en ella desde la vega josé zapata informativos tele antillas desde el